En pocos días se solucionará al 100% las fallas de distribución de agua potable que se tienen en el municipio de Chignautla, afirmó el edil Arturo Córdoba Ruiz, aceptando que debido a una fuga que se presentó en Loma Bonita, se detuvo la circulación del vital líquido para evitar que se desperdiciara, pues eran importantes pulgadas las que se tenían saliendo debido a esa fuga. A un lado a que se quemó una bomba que distribuye aquella zona, aumentando la problemática que se tiene, sin embargo existe el compromiso de solucionarlo, por lo que pidió paciencia a la población para que Sosa Paz actúe al respecto. Efectivamente la bomba tuvo fallas, tuvieron una fuga aquí por la Loma Bonita, tuvieron una fuga, ahí hubo una fuga fuerte, la restauraron, se tuvo que parar la bomba, porque tú sabes que se tenía que parar, porque si no iban a seguir brotando unas pulgadas fuertes de agua. Se dio aviso en la radio, inclusive tenemos una pipa que nos presta una empresa cada vez que se necesita para poder abastecer escuelas, para poder las guarderías y la gente que en realidad la necesite. Tenemos el manantial a cinco minutos, tenemos Chichicahuas también a cinco minutos, pero no vamos a dejar esa situación. Tú sabes que a veces llueve o truena y la bomba se quema. Tenemos que esperar uno o dos días para que Teutlán la quite, la lleve a reparar o compre otra nueva, yo nomás le pido a la gente paciencia. Los lugares que se ven afectados con esta falla son Calicapan, sección tercera de Chignautla, La Cruz, Loma Bonita, Emiliano Zapata, Lomas Verdes, zona centro de Chignautla, Tequimila y Yopi, por lo que ya se toman acciones para que exista un llenado rápido y tenga la fuerza suficiente para caer en las zonas antes mencionadas, dijo Arturo Córdoba, destacando que por momentos se cerrará la llave del vitalíquido. Sin embargo, será para beneficio de todos los que reciben ese servicio y el sistema tenga la potencia suficiente para surtirla en toda la localidad en donde cuentan con ese servicio. La bomba está muy lenta, de hecho ya subimos a revisar las cajas, vamos a ver la forma de que podamos llenarlas y después suministrarla, separaría a veces dos horas el agua, pero que se llene nuestra o tres, se llena, empezamos a suministrar y la gente va a tener agua. Ya se están tomando cartas en el asunto de manera coordinada con el sistema operador de agua potable y alcantarillado de Teciutlán, respetando el convenio que desde hace años existe entre ambas localidades, por lo que el presidente municipal reiteró a la población de Chignautla el compromiso de lograr que se restablezca el servicio de agua potable, pero además de que en poco tiempo podrán contar de manera normal con el vital líquido en sus viviendas. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enríquez Sayago.